Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Maestros se oponen a la medida impuesta por administradores del Distrito Escolar de San Diego. Maestros protestaron ante la Mesa Directiva de Educación la medida que pide que cada plantel seleccione un miembro de su docencia que será reasignado a otra escuela el próximo año. El objetivo es llenar espacios que han dejado abiertos maestros que optaron por la jubilación temprana y hay más. Porque aquí lo que se quiere hacer es enfocarse en el salón para que los estudiantes puedan mantener, particularmente en los grados de kinder a tercer año, que puedan mantener el tamaño de la clase a un nivel que sea un poco más bajo que el año pasado. El año pasado era de 27 estudiantes por cada maestro, este año va a ser de 25.5 estudiantes por cada maestro. Entonces aquí lo que se está haciendo es un ajuste y dirigiendo los recursos hacia el salón. El plan afecta de entre 150 a 200 empleados y la medida bueno se ha estado planeando durante el último mes. Sin embargo, los maestros fueron notificados el 9 de junio y muy pronto podrá utilizar tarjetas de crédito y débito en los parquímetros de la ciudad de San Diego. El camino aprobó reemplazar 4.700 parquímetros en el centro de la ciudad, Hillcrest, La Jolla y llevará 4 millones de dólares reemplazados.